y ahora que quien esta? machin pitero al maximo piterazo de corazon ese wey piteria pues piteria aaa simon piteria pues loco poder al maximo poder al maximo piteria jajaja es que las hermanas de su son muy buenas ah neta? no sabia la karmen, Nieno, Nieno estan guapa las tres pero yo también a mi? las tres estan guapas ya te dije igual tengo que tomar